Con el auspicio de Estudio Jurídico del Dr. Jofre Lara. Antes de entrar al tema principal, quiero ser puntual en algo que ocurrió precisamente en la desgracia del terremoto en Maraví. Es cierto que la ayuda humanitaria llegó a borbotones y de todos los frentes. La tragedia unió muchísimo más al país. Pero tenía que ocurrir un hecho que realmente me llenó de vergüenza ajena. Y fue ver cómo voluntarios milagreños llegaron con camisetas color verde correa con la imagen de la alcaldesa Robles. Algo que trastocó el llamado de ayuda en propaganda política. Como dije antes, en estos momentos es cuando más políticos debemos ser. Pero me referí a la ayuda y a la gestión de más ayuda, no de llevar propaganda política. Ahí es cuando digo un buen líder debe tomar decisiones y sabias respuestas. Alcalde, ¿qué le parece si nos ponemos la camiseta verde, esa que está con su imagen, y salimos pues así a dar la ayuda con su camiseta, el color del partido, de la revolución? ¿Qué dice alcalde? O sea, la verdad no sé si será prudente hacer eso, pues amigo, compañerito, no sé. No sé, pues si sería bueno. Pero en todos casos consultémosle a nuestro asesor. A ver señor asesor, dígame, ¿qué hago? Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras, y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos. Oye, 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 ¿y esa música? Mi querido alcalde, solo para puntualizar a usted y a quienes me conocen, yo no soy de Loja, yo soy de Quito. Vea mi estimado alcalde, no es porque usted me pague, pero yo a usted lo quiero mucho. Además, he asesorado a muchísimos otros alcaldes, digo, algo bueno hay de tener. Yo le aconsejo, mi queridísimo alcalde, que se ponga nomás la camiseta, póngasela y que todo el país vea que usted está ayudando con su color verde. ¡Ese es mi asesor! Amigos, el pasado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿What? ¿Libertad de Prensa? Sí señor, y mundialmente. Claro, Ecuador quedó entre los países con baja libertad de prensa. A ver, a ver, barájamela más despacio. ¿Cómo que baja? Si aquí en el país los periodistas hablan lo que les da la gana y ponen en redes sociales cosas falsas, hasta perfiles falsos pagados por los mismos de siempre, ahora son hasta investigadores. Bueno, es que tenemos que hacer una puntualización y una gran diferencia. Una cosa es hablar de comunicación a través de medios nacionales, tradicionales, como prensa, radio y televisión, y digitales, pero con firma de autor. Y otra cosa, muy aparte, es todo lo que se suben en redes sociales y que no tienen credibilidad, más si parten de uno de los perfiles falsos, o como ahora se los denominan pasquines digitales. Y es que para hablar de las falencias de una administración no necesitas esconderte. Para decir que las calles están destrozadas, no necesitas taparte la cara. Para denunciar un hecho fragrante, no necesitas ocultarte. Ah, pero si vas a mentir, manipular e inventar documentos, insultar a la gente, distorsionar la verdad, manchar la honra de los ciudadanos, entonces sí, necesitas de una máscara. Por suerte en milagro todos saben el origen de estos pasquines digitales orquestados por los mismos de siempre, que solo quieren ver arder a la ciudad. Bueno, ¿y por qué dicen ahora que en Ecuador no hay prensa libre? Bueno, eso nace de un informe de dos organizaciones internacionales, Reporteros Sin Fronteras de París y el Freedom House de Washington, quienes ubican al Ecuador entre los países con problemas significativos y sin prensa libre. Y es que según estas organizaciones, los gobiernos siguen siendo la principal fuente de presión para los medios. Y en nuestro país eso se simplifica en la cantidad de denuncias, amonestaciones, sanciones, etc. a los medios. Todo bajo un solo manto, la ley de comunicación. Sigue molestándome y te clausuro el internet. ¿Cómo así que me vas a clausurar el internet? Eso no se puede. A ver, a ver, y cámbiame la voz. Revelate para saber quién eres. Yo sabía que eran ustedes los mismos políticos de siempre, los mismos políticos que ahora quieren venir otra vez y hacen daño a la gente. Pero no estás solo, debes andar con tu compinche. Si quiere que le explique, pues voy a meterle el cliente. Yo no lo voy a probar, pide yo soy un frío buena gente. Y entonces, ¿la ley de comunicación es mala? No, 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 para nada. Es un tema largo y de mucho debate. Personalmente creo que la ley de comunicación es muy buena porque hace que las personas se esfuercen en realizar trabajos más pulidos, limpios, pensados, investigados, siempre desde la responsabilidad ulterior de cada periodista. Bueno, eso hablando de periodismo, sin embargo, se aplica para todo. Es así que se logra eliminar una gran cantidad de programas donde lo principal era vender vulgaridades, sexo, series que ridiculizaban a nuestros montuvios y mucho más. Se logra eliminar de la prensa escrita sus portadas con gente muerta. Se sanciona el morbo. Son cosas positivas. Pues ustedes recordarán que ciertos periódicos hacían de la muerte su mercancía. Oiga, abogado, ahí le tengo un muerto vacancísimo que lo cogí ahí el fin de semana. Le cogieron 50 puñaladas a ese man. Ahí está todito llenito de sangre y está listo para la portada ahí. Todo muerto. ¿Qué dice abogado? Chévere, le traigo ese muerto. Me gustaría, me gustaría, pero ya no se puede. La ley de comunicación no nos deja. Chuta, abogado, hable, serio. Y ahora, con ese man que me cae mal y que le íbamos a hacer, pues esa maldad ahí. Le íbamos a inventar que era ladrón. Para ponerle en el periódico para abogado ahí. Le ponemos ese man es ladrón. ¿Qué dice? ¿Lo hacemos? Que ya no puedo, hermano. Ya no puedo. Esa ley de comunicación. Nada nos deja hacer. Chuta, abogado. O sea que ya no podemos inventarnos nada. Ni podemos poner muertos. Y ahora. Pues va a tocar trabajar, hermano. Va a tocar trabajar de verdad. Así que me bajas y me buscas información. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Oye, ¿pero qué hay de verdad de que los medios se venden por el dinero? Eso es común ver que los políticos hacen. Bueno, no generalicemos. Existen periodistas independientes. Aún así, es la triste realidad. Por eso es común ver cómo las noticias de ciertos medios están relacionadas a favor de cierto político. Claro, dependiendo del billete. Aquí podemos ver las imágenes, amigos, en la parte de atrás mío. Cómo es el abandono de estas administraciones, de estos alcaldes, de estos pésimos alcaldes, de estas administraciones. Miren las calles, cómo está Milagreño. Mira esas calles destrozadas. Pues flaco, tranquilo. Aquí te manda la jefa este sobrecito ahí para que vaciles en chévere. Ya, flaco. Gracias, gracias, flaco. Bueno, seguimos con el reporte. La verdad es que podemos ver un poco de huecos, ¿verdad? Un poco de huequitos que se hacen, bueno, por culpa de la lluvia, ¿no? De la lluvia, sí. Culpa de la lluvia. Uno que otro huequito ahí que se ha hecho. Oye, flaco, la jefa te manda otro sobrecito, por si acaso. Gracias, flaco, gracias. Chévere, chévere, flaco. Pero esas calles dañadas ya están siendo arregladas. Miren cómo estas calles ya están siendo asfaltadas. Bien por la administración, bien por el municipio, bien por el alcalde que está. Viva el alcalde. Gracias a nuestro alcalde. Y todos debemos tenerle muchísimo agradecimiento. Y adelante la revolución. Hablar de una independencia total para un periodista es complicado. Pues inevitablemente debe regirse alineamientos determinados por los dueños del medio. Y si así no te guste algo, pues te toca hacerlo. Porque, señores, el periodista no es ningún extraterrestre. Es un ser humano como ustedes, con familia que mantener. Yo mismo he tenido que renunciar, pues no tenía la libertad de expresión que aquí en mi canal tengo para poder hacer comunicación sin presión, sin ataduras. Y que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Y así, como lo dijo uno de mis referentes más grandes del periodismo y la literatura, el señor Gabriel García Márquez, aunque sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Hasta la próxima semana.